¡Ey! ¡Estoy harto de escuchar tus garros! ¡No te los denuncian creídos! ¿Te pareces a Hansel y a Rick? ¡Deja de llorar y ponte a comer! ¡Tengo tanta hambre que podría comerte un solo bocado! Fíjase que era paralizado ante la aparición de este extraño personaje. Cuando apenas se había repuesto del susto, ¡Vamos! ¡Va! ¡Creencia! ¡Otro cuarto por barrer! ¡Me paso el día entero! ¡Barre que te barre, oye! ¿Y tú quién eres? ¡Safuel! ¡Vuela! ¿Por qué lloras? ¡Ani sin miedo! ¡Ay, por suerte aquella año! ¡Uy, los dos solteros! ¡Mientras que te limpias! Mientras mis hermanas están todo el día De fiestas y de bailes Pero cada noche Sueño con un príncipe Guapo y gentil Que vendrá a rescatarme Y a pedirme que sea su esposa ¿Acaso hablas de mí? ¿Qué te dice? Deja de molestarme y aparta Anda, que con esa enorme nariz No me dejas ver lo que hay por el suelo Yo sí que soy desgraciado Por mentir, mi nariz Creciendo y creciendo Y mira, mi cenicienta Quiere acercarse a mí ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! Es que nadie va a ayudar a esta pobre niña Que se ha perdido en el bosque ¿Y a ti qué te pasa? Es que también la has perdido Fija no sabía qué estaba pasando Miraba a esos personajes extraños Que iban apareciendo en su cuarto Y poco a poco Fue cesando su llanto Cuando había empezado a calmarse Aparecieron de pronto Tres cerditos corriendo Dando vueltas A más vueltas en el cuarto Fija no sabía qué todo ¡Tres cerditos! ¡Pensamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son vosotros? ¿De dónde habéis salido? ¡Qué fuerte! De pronto, en el cuarto, entró corriendo un conejo que no hacía más que mirar al reloj y repetir las mismas palabras. ¡Llegaré tarde! ¡Llegaré tarde! ¡Llegaré tarde de las cinco! ¡Paso, paso! ¡Dejadme pasar! ¡Dejadme pasar! ¡Ya! ¡AK nada! Creo que me estoy volviendo loco. ¡De dónde habéis salido! ¡Quiénes son vosotros! ¡Qué fuerte! ¡Mira! ¡Dejadémelo a mi! ¿Estás de broma, ¿no? ¿Estás de broma? ¿No? Todo el mundo los conoce, ¿verdad? ¡Sí! Somos personajes de cuento, Famosos y conocidos en el mundo entero. Cuento. ¿De dónde habéis salido? Tú no se hiciste salir del libro de cuentos cuando lo tiraste al suelo. Le damos tantas patadas que casi ocurre una desgracia. Giga se acercó poco a poco al objeto extraño que antes había lanzado. Lo cogió entre sus manos y leyó. Cuentos clásicos. Tesoros inolvidables. Mira que somos muchos más, ¿eh? Todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. ¿Te gustaría conocerla o pases? Giga estaba desconcertado. Miraba los personajes que habían llegado a su cuarto y pensaba y pensaba. Nada piensa, sí. ¿Por qué no intentar? Estos personajes están vivos. ¡Qué raro! Incluso hablan. Y parece que tienen historias que contarme. Quizá puedan entretenerme un rato. Además, no sé por qué, pero su presencia me agrada y me acompaña. Chicos, venid. Creo que este niño tiene curiosidad por nosotros. Había una vez, a orillas de un inmenso bosque, una cabaña que habitaban un leñador, sus dos hijos y la madrastra. El niño se llamaba Hansel y la niña, Gretel. Eran muy pobres y carecían de todos. Para agravar sus males, el hambre se extendió por el país. El leñador ya ni siquiera podía alimentar a su familia. Una noche, preocupado por sus problemas, el leñador estaba despierto en su campo. ¿Qué será de nosotros? Le preguntó a su mujer. No tenemos pan, ni para ti, ni para mí. ¿Cómo vamos a dar de comer a los niños? Gretel estuvo leyendo hasta bien entrada la noche y se levantó temprano para seguir leyendo durante diez días seguidos. Y fue así como comprendió que los libros recrean grandes historias en nuestra mente y que se convierta en algunos de nuestros mejores amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!